Un día más lloviendo. Se me escapan por ahí. Hoy, después de tres semanas, toca volver a Alietista, a besarnos. Ya estamos aquí, en la farmacia Molinero. Sara, la duende. Hola. No importa nada, es la duende. ¡Una máquina! Así, sin avisar. La máquina de tortura. Intento. Hemos bajado casi tres kilos. A Hugo le da miedo el pítico. Voy a hacer así. Farmacia Molinero. La mejor farmacia de todo el mundo. Efectivo cumplido. Nos vemos dentro de 21 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.